¿En qué? No, a mí no será sorpresa. ¿Por qué no se está elaborando en el buclar? ¿Qué es el predicado? Lo que... lo que dice el sítete, ¿no? Lo que se dice el sítete. La... la palabra más importante del predicado es el predicado, ¿vale? Pero hay dos tipos de verbos, no todos los verbos son iguales. ¿Los que son personales, los que son personales? No. ¿Los que son personales, los que son personales, los que son personales, los que son personales? ¿Los que son personales, los que son personales? Se, personal y personal. Y luego están los verbos normales, el re. El predicado tiene de número el verbo y siempre forma un filtro a mover. Pero dependiendo del verbo hay dos tipos de predicado. Cuando lleva este verbo se llama predicado nominal. Y el núcleo aquí no es el verbo. Fíjense, le pongo a marcar. El núcleo no es el verbo, la palabra más importante no es el verbo. Si yo digo, José Luis, el guapo, que es verdad. ¿Cuál es el sujeto? No sé. Es un filtro a nominar que hace función de sujeto. ¿Vale? Dos cosas, no hacen lo que es, pero lo que hacen. Un filtro a nominar que hace función de sujeto. En esta razón. Es guapo. Un filtro a verbo. Porque es un verbo. Pero es un predicado nominado. ¿El examen lo tenemos que poner todo igual? Todo. No lo hagamos, lo pondremos todo. No lo hagamos, lo hagamos, lo hagamos complemento. Ese es el verbo. Pero no es el núcleo. Guapo, que es lo que está diciendo del sujeto. ¿Qué tipo de filtro a verbo es guapo? Más etival. Más etival. Más etival. ¿Qué tipo de filtro a verbo es un tipo especial? De complemento del verbo que se llama atributo. Y que solo aparece cuando el predicado es nominado. Cuando está con los verbos de letra no aparece. O sea, que cuando lleva el verbo, se o está o por este, el adjetivo, o sea, el filtro a adjetivo es atributo. Sí. No. ¿Siempre lo adjetivo? No. No. ¿Has seguido? ¿No puede ser como usted cambiándolo por la, lo, 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 la? No. Yo creo que no está aquí. ¿Cuán me es? ¿Tú qué? No, yo no sé cuántas cosas. ¿Cuán me es? ¿Cómo se llama? ¿Lo dice? ¿Un ingeniero? ¿Dice el ganador? ¿Pero se da igual que la tuya? No. ¿Por qué dice el ganador es un adjetivo? No, no, no es un adjetivo. No. ¿Cómo no? No, no es un adjetivo. ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Un pedido al alucinar? ¿Y tiene el verbo? ¿Usted tiene que saber un nombre? Claro, un nombre. ¿El diseñador? No. ¿Cuál es el adjetivo? Me dice una camisa. ¿Cuál sería? ¿Atenso? ¿No? ¿No ha dicho? ¿Por qué? que dice algo del verbo porque yo lo sé, esta lo parece ¿no? bueno ¿y qué va? ¿qué pasa? entonces el atributo puede ser un instance más equivocado, un instance más nominal y fijarse que la misma construcción que es un instance más nominal puede hacer distintas funciones, puede hacer sujetos puede hacer atributos, puede hacer independiente de lo mejor lo que pone por delante y por detrás y el resto de verbo forma un predicado que se llama predicado verbal y el núcleo aquí que es el verbo ¿vale? yo digo alba compra ropa aquí el verbo sí tiene significado aquí no y yo digo a salir guapo tú no entiendes perfectamente ¿vale? a salir guapo el verbo no es importante el verbo son pero un verbo como la digo lo único que hacen es unir copula dos palabras las uno pero aquí sí aquí sí tiene significado yo digo alba ropa algo puede consumirlo con alba ropa la puede lavar la puede comprar la puede romper la puede quemar la puede peñir hay un montón de cosas decoradas entonces cuando esto es así esto es un sintoma nominal son sujetos y esto es un sintoma verbal predicado verbal ¿cuándo hay que poner ahí el sintoma verbal pen predicado nominal aquí sí hay núcleo hay el verbo y aquí dice la palabra que es importante ¿y por qué no sería un complemento directo? sí pero el que también lo puedo alba la no, alba lo compra ahí está complemento directo ¿por eso? ¿el que también sería alba lo que también son complemento directo? no, no son complemento directo porque si no serían complemento directo no son complemento directo porque ya con un grupo populativo y se le llama directo ¿qué? ¿es parecido? es parecido o un memoria de... de... ¿el guirillo? no, del águila ¿el guirillo? ¿o de águila? ¿el guirillo? Gracias.